Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, tenemos un día ventoso y vamos a estar en estas condiciones en los próximos dos o tres días más. El día de hoy, para los finales de esta tarde o la noche, estamos esperando el arribo de la onda tropical número 9 a la región caribe nicaragüense, lo que significará que en el transcurso de la noche esta onda deberá de pasar sobre todo el territorio nacional, ocasionando posiblemente algunas lluvias ligeras y aisladas. Y mencionamos aisladas porque la estructura que trae esta onda tropical no es lo suficientemente fuerte como para que nos pueda generar grandes cantidades de lluvias. Por tanto, vamos a tener algunas lluvias aisladas acá en el Pacífico y un poco más dispersas para la parte central sur del país. Y las regiones del Caribe. Otra onda tropical, la número 10 en este caso, la estaremos esperando aproximadamente para la noche del sábado o el día domingo, que se estará aproximando nuevamente al Caribe. Y por tanto, esperaremos que para estos días también nuevamente tengamos la presencia de algunas lluvias. Ahora, hoy lo más importante es el incremento que se está observando en las velocidades de vientos. Hemos tenido reportes de nuestras estaciones meteorológicas que hay vientos sostenidos de 20, inclusive hasta 30 kilómetros por hora en diferentes sectores del territorio nacional. Sin embargo, hay rachas de vientos, es decir, esas velocidades de vientos excesivas que se vienen de repente, que andan por el orden de 50 kilómetros por hora. Por ejemplo, la estación de Managua, ubicada en el aeropuerto Augusto César Sandino, nos reportó hace una hora aproximadamente vientos de 56 kilómetros por hora. Estos son vientos bastante importantes y está obedeciendo a que hay unas, digamos, variaciones fuertes de la presión atmosférica cerca del Caribe y esto está generando que el viento se esté incrementando bastante rápido. Esto va a mantenerse por el día de hoy y seguramente hasta sábado o domingo. Y indudablemente, al tener vientos moderados y fuertes, esto tiene inmediatamente una repercusión importante en la altura de la ola en nuestros mares y lagos. Por tanto, en el mar Caribe hay registros de olas de altura de 2 metros sostenidos, sin embargo, un poco más adentro hay altura de olas de 2.5 y hasta 3 metros de altura. Por tanto, hemos mencionado hoy por la mañana a nuestros compañeros de la Secretaría Ejecutiva del CinePret y nuestras autoridades que es importante mantener todas las recomendaciones para la navegación en embarcaciones pequeñas y menores, que son las que podrían verse afectadas por este tipo de oleaje. En el Pacífico, las olas más altas se podrán estar registrando hacia la región sur del litoral, básicamente las costas de Carazo y las costas del departamento de Rivas, donde podremos tener altura de olas de 2.5 metros. Por tanto, ahí también se están girando recomendaciones para la navegación en embarcaciones pequeñas y menores. Nuestros lagos, por ser aguas al interior del territorio nacional, las olas no serán muy altas. Sin embargo, siempre es importante también mantener las precauciones. Puedes estar teniendo olas de 0.75 o de 1 metro, principalmente hacia la parte más interior, no más hacia el centro, digamos, de ambos lagos. Por lo tanto, también es importante que tengamos algunas precauciones si vamos a hacer alguna faena, sobre todo en la pesca artesanal, que es lo que más se practica en ambos lagos, y en el zarpe, pues hacia la costa de la isla de Ometepe, también es importante que se tomen algunas precauciones en las embarcaciones que transportan a personas que van a nuestra isla de Ometepe. Esta condición podrá mantenerse de acá al sábado o al domingo. Vamos a estar nosotros reportando diariamente a través de nuestras páginas web y con toda la información que enviamos a nuestras autoridades de la permanencia de estas condiciones en este momento. Gracias.